Y precisamente ayer entre los grupos de chicos del colegio, de Whatsapp, comenzó a correr la versión que se había abierto nuevamente la posibilidad del regreso a clases y precisamente hoy en los colegios secundarios causó sorpresa. Así que con esa sorpresa nos guiamos para llegar a uno de los colegios, Belén Salvaña Mediante, el móvil de Buen Día Rosario. Así es Gustavo, estamos en Tucumán al 1600. Nos venimos en este caso para el colegio Los Ángeles. Vos sabés que son todos los ingresos escalonados porque no encontramos más ese tumulto de personas como sucedía un año y medio atrás, donde se veía mucha gente ingresando todo en el mismo momento. Recién la directora nos decía, bueno, se va ingresando escalonadamente, entra primero el quinto año, después cuarto. Y vamos a hablar con alguno de los chicos que vienen llegando en este caso. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. ¿A qué año venís? A tercer año. Contento. ¿Cómo te tomó la noticia ayer cuando dijeron, mañana a la escuela? ¿Se terminó de estar en casa con ropa cómoda? Sí, contento, más que nada sorprendido, viste, porque fueron a las 7 de la tarde casi que nos avisaron que íbamos a venir a la escuela y a preparar todo ya. ¿Tenés todo listo? Sí, no. Un poco por sorpresa. Bueno, en tu caso venís con el uniforme, ¿no? Que eso es lo primero que uno empieza a buscar. ¿El uniforme estaba a mano listo para ponérselo hoy? Sí, el uniforme por suerte sí. Lo que no estaban a mano eran las carpetas, así. Agarraste todo y dijiste, bueno, salimos. Sí, todo rápido, bastante rápido. ¿Cómo fueron las clases por Zoom? ¿Te gustaba esto de la educación a distancia, desde tu casa, con la compu? Sí, fueron un poco tediosas, viste, como todo. Qué sé yo, viste, estar toda la mañana ahí en la computadora, me pareció un poco molesto. Te cansaba la vista, ya llegaba un momento en el que no tenías ganas de estar tanto tiempo frente a la computadora, pero se aguantaron, qué sé yo. O sea, que si tenés que elegir, ¿te quedás con la presencialidad o con la escuela virtual? Totalmente, me quedo con la presencialidad, sí. ¿Con tus amigos te veías o había mermado bastante lo que es esta capacidad de juntarse, de verse más seguido? No, sí, nos juntábamos seguido, viste, en el parque. Salíamos a caminar y íbamos, qué sé yo, por ahí, íbamos, nos juntábamos en una casa, así, pero más que eso, nada. ¿Contento de volver a la escuela, entonces? Contentísimo. ¿La materia que más te cuesta? Física. Bueno, ahí es una ayudita, entonces, ¿eh? Sí, me da complicada. Gracias, ¿eh? De nada. Bueno, les voy a contar una infidencia. Este chico es el hijo de Javier Doy, ¿no? Ajá. Nuestro querido compañero camarógrafo. Ahí nos saluda la directora, que está muy efusiva, porque dice, bueno, nos tomó de sorpresa, pero estábamos preparados para la vuelta a clases, así que bueno, con muchas expectativas, ¿no? Los chicos que van regresando. Ayer hubo un amague dentro de algunas escuelas del cuerpo docente de no comenzar, porque todo fue muy repentino, que había que preparar protocolos, volver a asistir. Allí hubo consenso, los profesores asistieron, el arranque fue normal en el colegio en que estás. ¿Qué impresiones te llevaste? En este colegio fue normal. De hecho, nos decía la directora fuera de cámara que tenían todo programado para cuando les digan, hay que empezar. Bien. Y tenían todo listo. Hay otros colegios, ayer lo decía Pablo Feldman en Telefe Noticias, que colegios como el Normal 2 hoy no iban a comenzar las clases porque había sido muy prematura la decisión. Bueno, esto seguramente que tiene que ver con la decisión del colegio, ¿no? Que haya tomado de comenzar las clases o no. Nosotros a juzgar por el movimiento, Gustavo, no es que hay una aluvión de chicos de colegios secundarios que se estén acercando a los colegios. Así que bueno, algunos comenzaron con normalidad, este es el caso, y otros seguramente, bueno, se están reacomodando para poder comenzar los próximos días. Con los protocolos anteriores, es decir, en burbujas, intercalados, se retoma ese concepto, Belén. Exacto, las burbujas A o 1, la mayoría de los casos, son las que están comenzando hoy. Muchas gracias, Belén, por este contacto. Hasta luego.